Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Sergio Pulido, Puli para los amigos, y bueno, él sabe muy bien lo que es participar en el ArrobaNime150, que recordemos es un ultramaratón en el Ártico, en el que se completan 150 kilómetros sobre la nieve, cruzando bosques nevados y ríos y lagos congelados en Laponia finlandesa. La carrera tiene una hermana menor de 66 kilómetros y una mayor de 300 kilómetros. Y bueno, hay tres categorías diferentes, a pie, en fatbike y con skis. Para completar los 150 kilómetros, que es de lo que vamos a hablar hoy, hay un límite de 40 horas. En el 2016, Puli completó los 150 kilómetros en 38 horas 3 minutos. Vamos a ver cuánto tiempo empleó en completar la misma distancia este fin de semana. Hola Puli, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí en Finlandia todavía. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuánto tiempo has tardado este año en hacer la misma distancia? Buah, este año se podría decir que el fitness ha mejorado. No hombre, este año es que he tardado 25 horas menos. O sea, 13 horas y 5 minutos. O sea, y la otra vez fueron 38 horas y 3 minutos. O sea, 25 horas menos. Vamos, nada que ver. No es comparable. Claro, esto yo lo comento mucho a la gente, ¿no? Pero cuéntanos tú, porque es que cada año es diferente. Pero cuéntanos tú desde tu experiencia de haber participado dos veces en la misma carrera, con condiciones tan diferentes, cuéntanos las diferencias que encontraste entre los dos años y el porqué de esa diferencia tan grande entre los tiempos. Claro, esto es algo difícil de entender si no has estado aquí nunca. Yo se lo comentaba el otro día a otra participante, que tú el primer año que vine ya me decías que era una carrera que dependía mucho de las condiciones. Entonces yo por condiciones, con mi ignorancia, entendía que podía hacer o más frío o menos frío. Punto. Eso era todo lo que yo entendía en cuanto a condiciones y realmente no tiene nada que ver. De hecho, es más determinante el estado de la nieve, que fue lo que ocurrió en 2016, que fue cuando la hice y tardé 38 horas, que la nieve no nos dejó montar en bici más de 50 o 60 kilómetros. El resto fue empujando la bicicleta. Entonces, claro, no se puede comparar hacer 90 kilómetros caminando a poder rodar durante toda la prueba, que esta vez creo que caminé menos de dos kilómetros. Claro, es que yo recuerdo en el 2016 verte, pues sería el kilómetro 125 más o menos, así, 130, después del checkpoint de Vitavara, el 7, ¿no? Sí, sí, del penúltimo. Del penúltimo. Sí. Y ahí vais sufriendo mucho, o sea, es que ibas enterrándote con nieve, pues palmo y medio a lo mejor. Porque llevaba polainas y íbamos casi por encima de la bota, o sea, sí, a lo mejor 20 centímetros o 25 centímetros. Y bueno, de hecho, algo muy, vamos, que dice mucho es que en el kilómetro 40 ese año llevábamos unas 7 horas y media u 8 horas. En 40 kilómetros. En 40 kilómetros, 44. En, en, no me acuerdo el nombre del checkpoint, es en el kilómetro 44 y este año llevábamos menos de 3 horas. Entonces íbamos, era, este año ha sido, vamos, súper rodar, dentro de que no se puede comparar, ¿no? Porque creo que sale una media de 12 por hora o algo así, pero eso aquí es, es ir rápido. 12 por hora contando las paradas. Que esta vez no, 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 puse el cuenta kilómetros de la bici que no se parase automáticamente porque quería saber el tiempo. No, no, ibais, ibais, ibais muy rápido. Y ya lo hablamos antes de la salida, veíamos cómo estaba de, de, de dura la nieve. Eso es de compactado. Sí, y la verdad es que lo que has comentado de que es más determinante el estado de la nieve que la temperatura, porque para la temperatura al final te vistes y ya está. Y para, para la nieve puedes jugar con las presiones a cierto punto. Exacto. Pero luego llega un momento en el que te toca. Claro, llega un momento, mira, pues yo prácticamente en 2016 íbamos con la llanta casi tocando, ¿sabes? Hacía, apretabas la rueda. Sí, súper granda buscando tracción. Eso es, buscando tracción y superficie, ¿no? Sí. Este año, vamos, yo ni toqué la presión de las ruedas. Bueno. Desde que salí. Y bueno, la carrera este año no se te dio nada mal. Saliste muy fuerte con el grupo de... Demasiado fuerte para mí. Sí, sí, con el grupo de cabeza y peleaste con ellos durante, durante mucho tiempo. Y al final, bueno, llegaste en sexta posición de las Fat Bites. Y creo que octavo de la general. Octavo general, sí. Porque se metieron dos esquiadores que han roto el récord del circuito en esquís y la verdad es que fue increíble. Fue increíble verles. Además, tuve la suerte de ir detrás de un esquiador todo el lago de Sineta Jarvik, que son 11 kilómetros. Y bueno, yo tuve que parar a abrigarme y a poner a cargar unas baterías de la cámara y tal. Y entonces me sacó como 500 metros. Entonces yo dije, bueno, ahora le cojo. Va esquiando, yo voy en bici. Y en 11 kilómetros no fui capaz... Bueno, le cogí una vez, pero ya me volví a salir de la trazada porque, como tú sabes bien, hay que ir con mucho cuidado conduciendo. Porque en cuanto te sales, vamos, te desequilibras y tienes que poner el pie a tierra. Y no fui capaz de cogerle en 11 kilómetros. O sea, el esquiador, yo estaba alucinando. Fueron volando, la verdad. Bueno, han batido el récord los esquiadores, los esquiadores que de hecho han quedado segundo y tercero de la general, sobrepasando todas las fatbikes. Y el primer esquiador ha quedado 8 minutos. Sí, sí, sí. Y bueno, fue increíble verles. Fue un privilegio, la verdad, ir detrás de esta gente. ¿Y cómo te has preparado para afrontar la carrera? ¿A nivel de entrenamiento qué es lo que has hecho? ¿Cuántos kilómetros? ¿Tenías sesiones especiales? Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que, bueno, me he preparado montando en bici, pero en el sentido más, ¿cómo se dice? Más dominguero, bueno, no dominguero, no quiero decir esa palabra, sino en el sentido más relajado de la palabra. O sea... ¿Dominguero? Sí, 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 dominguero, exacto. Sí, sí, no, no, totalmente, es verdad. Pero, pues, al final no llevo ni un sistema de entrenamiento de ningún tipo. O sea, simplemente salgo a montar en bici y, de hecho, este año salía mucho con la perra. Entonces decía, bueno, en Robaniemi vamos a ir despacio, pues con la perra voy despacio. Es terreno en el que progresaba con ella que no puedo ir muy rápido. Pero yo decía, bueno, se me pasan los kilómetros lentamente, ¿qué es lo que me va a pasar en Robaniemi? Y al final lo que he hecho han sido muchas horas, que no son muchos kilómetros para todas las horas que he hecho, porque a lo mejor había días que me salían medias de 10 por hora con la mountain bike, pero sí que, pues, desde abril llevaré, vamos, habré montado un montón de días. No sé si llevo la cuenta y no sé si eran 10.000 kilómetros más o menos. ¿10.000 kilómetros? Sí, porque antes de venir aquí llevaba casi 9.700 o algo así y aquí en Finlandia al final me he hecho casi 300 kilómetros entre los días que quede contigo. A mí 10.000 me salen al año, más o menos, yo creo. Claro, ahora estoy haciendo, bueno, he montado mucho en bici, pero ya te digo, súper tranquilo. Y de hecho, demasiado tranquilo. Y la prueba, me di cuenta en el kilómetro 30 aproximadamente, que iba muy por encima del ritmo que yo podía llevar, que fue cuando bajé el ritmo, se me fue la gente que estaba muchísimo más fuerte, y ya ahí encontré mi ritmo que, siendo alto para, joder, para como yo estoy acostumbrado a salir, pero lo podía aguantar bien. Sí, bueno, de hecho, en una buena posición lo aguantaste. No, no tuve un bajón, de estos que te da un pico, eso sí, tuve, hice dos paradas relativamente largas, una en el kilómetro 80 y, no, en el kilómetro 80, en el 79, y otra en el kilómetro 115, ahí pared bien a comer, y eso... En el 89 es el que tiene la Cusilampi, que tiene una cabaña pequeñita, que es el único sitio cubierto de toda, donde puedes realmente refugiarte sobre, entre cuatro paredes, digamos. Exacto, sí, además súper agradable, además, claro, comparado con el año 2016, que estaba repleto de gente, porque aunque íbamos en bici, pero íbamos a la parque de gente caminando, pues, bueno, de la gente que la hace entera caminando, pues, este año éramos tres ahí dentro, tres o cuatro, entonces pudimos comer bien, y coger fuerzas y seguir para adelante, sí. Sí. ¿Qué material llevabas, además de lo que es la fatbike? Luego, ¿qué es...? Porque hay material obligatorio y luego tú has llevado más cosas, aparte... Sí, yo, bueno, de hecho, creo que siempre voy más cargado de la cuenta, sobre todo en cuanto a comida. Así, resumiendo, lo que te obligan es a llevar un saco de pluma, que además te dan una lista y tienes que cumplir con esa marca y modelo de saco, si no, pues, la organización tiene que decidir si te deja participar con el saco que tú tengas, una esterilla, un silbato y luces, básicamente, y un casco también. Luego, aparte de eso, pues, ya cada uno se monta un poco el sistema de alforjas como ellos quieren. Yo, quizás, lo que más llevo es comida, siempre llevo comida para más de 40 horas. La carrera, al final, no sé si son 43 horas te daban o 40 horas largas, bueno, por ahí. Entonces, yo siempre llevo comida para más tiempo. De hecho, aún tengo comida para tres días si quiero. ¿Y por qué? Porque ya me pasó en 2016 que no abandoné porque llevaba comida suficiente. Hubo gente mucho más fuerte que abandonó por no llevar comida, pero estaban mucho más fuertes que yo. Y, bueno, eso fue lo que aprendí ese año. Y luego, yo siempre me gusta ir un poco más cargado de la cuenta con ropa. De hecho, este año llevaba una segunda capa gorda, térmica, y una capa por encima también térmica, una especie de primalof, lo llevaba en la alforja trasera. Y eso fue lo que en el kilómetro 115 estaba empapado porque fuimos muy fuertes este año y no hizo demasiado frío. Pero, bueno, aunque haga frío, te mojas. Y este año, vamos, de repente me cambié de ropa ahí y aumentó el confort. Pero una barbaridad. O sea, de repente eres otra persona. Claro. Sí, sí. Eres otra persona. Cuando has sudado, te empiezas a quedar frío, pasan los kilómetros. No estaba ni frío. Pero, claro, comiendo no estás frío porque estás en el fuego. Pero sí que notas que me has mojado. Y de repente fue ponerme seco. La primera capa no me la cambié. O sea, estaba mojada todavía. Pero da igual. Te pones dos capas secas y es como si empezases de nuevo la carrera. De verdad. Hay un gran cambio. Bueno, ya son nueve ediciones de la Robanimi 150 y en todas ellas han habido bastantes participantes españoles. Algunos con podiums como, bueno, este mismo año, tanto David Galán como Abraham Muñiz han sido segundo y tercer clasificado en Fatbike en la 150. ¿Qué consejos darías tú a los que se quieran aventurar en el futuro a participar en esta carrera? Después de tus dos ediciones. Que hablen contigo. A mí la verdad que tú me has ayudado siempre un montón. De hecho, siempre te menciono en mis vídeos, sabes, que me gusta hacer cosas en YouTube y tal. Así, por puro hobby, ¿eh? Y siempre te menciono porque en el fondo tú me transmites mucho. Pero si yo pudiese dar algún consejo es que vayan más a la montaña a caminar y a pasar noches que a montar en bici desde un punto de vista de rendimiento. Porque esta carrera puedes estar súper fuerte en bici, pero si te agobias con montar en bici de noche, con meterte en un saco de dormir a las 12 de la noche y dormir 4 horas. Como vengas maldadas, además, como haga un año como el que tengo que ir aquí al principio. Eso es, este año no abrí el saco de dormir ni la esterilla. Pero ese año, me acuerdo el tuyo, que además yo estaba obsesionado con que no se me hiciese de noche. Tú no te acordarás a lo mejor. Pero en el kilómetro 40... Porque, bueno, Julián, al final, este año no ha participado, aunque a él lo ha hecho varias veces, pero siempre está ayudándonos. Cuando no está participando está con el tema de organización. Y yo me acuerdo en 2016, en el kilómetro 44, que te dije, joder, Julián, es que no quiero que se me haga de noche. Y tú me miraste y me dijiste, se te va a hacer de noche. O sea, como diciendo, tío, se te va a hacer de noche. Y ahí fui capaz de cambiar el chip y decir, mira, tío, yo tengo 43 horas por delante. Disfruta y ya está. Entonces, aunque es muy importante tener una base ciclista, de hecho yo he notado mucha mejoría, este año estoy montando mucho más, pero para mí es más importante el saber que si tienes que empujar durante 50 kilómetros la bici, no te vas a agobiar. Tú tienes 40 horas, 43 horas o 35 horas y te puedes marcar objetivos a corto plazo y si tienes que dormir allí, tienes que dormir. Entonces, para mí ayuda mucho más el estar de hacer caminatas largas por el monte, caminatas o en bici, ahora con el tema de moda del bikepacking y todo esto, que un simple hecho de rendimiento deportivo en bicicleta. No sé si esto es un buen consejo, pero creo que es importante eso. Sí, sí, todos los consejos son buenos. Bueno, has comentado de Instagram, a Puli le podéis seguir en el viejo... El viejo PUL. El viejo PUL en Instagram. Sí, el viejo PUL con dos L's y en YouTube tu canal es el viejo PUL también. El viejo PUL, sí. Vale. Está muy bien, hace vídeos de bikepacking y de sus aventuras. Sí, de lo que me va dando por cada año. Bueno, y para terminar, volverás a tu tercera, Robaniemi 150 o Robaniemi 300, tal vez. O Robaniemi 66. No te veo yo a ti, eh, la 66. Es que ahí hay diferentes opciones. Justo lo que pasa es que hoy, por primera vez en mi vida, me he puesto unos skis. Porque yo decía, uy, sería muy bonito hacer la de 66 en skis. Y hoy me he visto como un pato. Yo qué sé. Brenda también le motiva. Brenda, mi chica, le puede motivar en un momento de hacer la de 66 en skis. Entonces, no lo sé. Desde luego que volveré a Robaniemi y seguro. La de 300, es que es una prueba completamente diferente. No es casi ni montar en bici, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Excepto gente que está muy, muy, muy fuerte. Que es capaz de pedalear toda la prueba en un tiempo realmente reducido. 30 horas, ¿no? Ha hecho 30 y pocas horas. Pero que ha dormido, bueno, muy poco. Tú te la tienes que tomar como para dormir dos o tres noches. Entonces, es una prueba diferente. A mí me encantaría hacer la de 300. Tener el valor de gestionar una prueba así. Es verdad que es muy diferente. Y, bueno, puedes salir con un tiempo maravilloso, como pasó el sábado pasado. Y luego sufrir desde ayer domingo hasta hoy, que han pasado la noche fuera, con un tormentón de agua-nieve. Porque es que encima ha sido súper húmedo. Yo creo que hoy tienen que estar sufriendo los que están todavía afuera, que hay 10 participantes mientras grabamos esta entrevista. Es que esto que me estás diciendo tú es lo que yo no interiorizaba la primera vez que me lo decías. Y no sé si lo vamos a transmitir. O sea, las condiciones es que pueden cambiar de hora en hora. Entonces, es una carrera que, aunque tú estés mirando el tiempo hasta la noche anterior a la salida, puede llegar y en las primeras 10 horas estar la nieve de maravilla para rodar. Pero si te entretienes 5 o 6 horas más, y en vez de hacer 13 horas vas a hacer 15 o 16, cambias las condiciones y en vez de 15 o 16 haces 23. Sí, así es. O sea, porque es que varía mucho. Y esta noche, claro, es lo que dice Julián. O sea, las condiciones no tienen nada que ver con hace dos días. Y hay gente que le quedan todavía, a lo mejor, casi dos días por estar pedaleando o caminando. O empujando, sí. Ahora he estado viendo las medias que llevan y me da que hay muchos que están empujando. Pero bueno. Entonces, si te apetece ese tipo de... Si vas a montar en bici, esa no es tu prueba. Porque es una prueba que es más aventura y con una fatbike. Bueno, nosotros vamos a dormir en caliente hoy. Así que ya nos contarán cuando lleguen estos que están fuera. Muchas gracias, Puli, por pasarte por aquí, por con Rastrales y a lo Loco. Y espero volver a verte. Sí, nada, gracias a ti porque, bueno, no lo hemos dicho, pero yo conocí esta prueba gracias a Julián. Y desde entonces, pues bueno, estoy enamorado de la poña y de la prueba en particular. O sea, que gracias a ti. Bueno, me ha quedado bien. Ha quedado, yo creo que ha quedado guay. Sí, sí, yo le he quedado de puta madre. Hostia, voy a trabarlo primero porque una vez me pasó también. Sí, ¿no? Que la... Uf, madre mía. Se me... Bueno, me ha... Voy a trabar un poco más, que siempre mola estos momentos. Sí. No sabía dónde mirar, si miraste a ti, si miraste a ti. Ya, yo tampoco. Y además, hemos hecho que tenemos que irnos a... Sí, ya estaba yo aquí atrás, hablando contigo. De puta madre esto. Pule.